¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy derribaremos otro mito y responderemos una de sus consultas. Cortarse el pelo no hará que éste crezca más rápido. ¿Por qué? Porque nuestro pelo crece de adentro hacia afuera y el encargado de hacerlo crecer es el bulbo piloso. Cuando nosotros cortamos nuestro cabello cada tres o cuatro meses, lo que logramos es dejar selladas nuestras puntas, que éste no se florezca y generar un efecto de mayor densidad. Cuando pasamos más tiempo sin realizar el corte, nuestras puntas comienzan a afinarse y el cabello se corta, por lo que ahí detectamos que no tenemos el crecimiento que nosotros queremos, porque la punta se afina y se quiebra sola. Cambiar el crecimiento de nuestro cabello no es posible, ya que éste está dado por nuestra genética y no podemos modificarlo. Sí podemos ayudarlo teniendo una correcta higiene, una vida saludable y una dieta sana. Es por eso que es indispensable y recomendable realizarse un buen diagnóstico capilar para el cuidado de su cabello. Estoy aquí para poder ayudarlos.